Señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó ¿Por qué me preguntas que es bueno? Uno solo es bueno Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos Él le preguntó ¿Cuáles? Jesús le contestó No matarás No cometerás adulterio No robarás No darás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre Y ama a tu prójimo como a ti mismo El joven le dijo Todo eso lo he cumplido ¿Qué me falta? Jesús le contestó Si quieres ser perfecto Anda Vende tus bienes Da el dinero a los pobres Así tendrás un tesoro en el cielo Y luego ven y sígueme Al oír esto el joven se fue triste Porque era muy rico Palabra del Señor Palabra del Señor Este evangelio Es muy importante Lo usó el Papa Juan Pablo II Para introducir La encíclica Veritatis Splendor En la que Planteaba Los fundamentos De la moral católica Lo que se debe hacer Lo bueno Depende de lo verdadero De la verdad Y me parece que Podemos mirarlo Desde dos puntos de vista Desde el punto de vista Del joven Que pregunta A Jesús Y desde el punto de vista Del mismo Jesús Es un joven Bastante Practicante De la religión ¿Quién puede decir No mato No adultero No robo No doy falso testimonio Honro a mi padre Y a mi madre Y amo a mi prójimo Como a mí mismo Dice Ya eso lo cumplo ¿Quién puede alzar La mano Y mostrar Esa credencial Bueno no sé Si ustedes Yo no Y sin embargo Le faltaba algo Pudiéramos decir Que Una cosa es cumplir Cumplir Hago las cosas Por cumplir Y otra cosa es Me entrego Al Señor Porque Lo que no podía Entregar Era su dinero En otras palabras Cuando ustedes y yo Vamos a donde Jesús Entre comillas Corremos el riesgo De que nos pida más No solamente Lo que Ustedes y yo Pensamos Que es correcto Sino que nos diga Bueno y ahora Esto Y pueden ser Cosas fuertes Del dinero La familia Un ser querido La honra La salud Y ahí le digamos No 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 Es que yo vine Fue a pedirte salud No a que me la pidas Vine fue a decirte Que quiero que todos Me amen No a decirme Que quieres Que yo experimente La soledad Una cosa es lo que Yo espero Y otra cosa Es lo que Dios quiere Porque cuál es La consecuencia De ese no Dice Al oír esto El joven Se fue triste Podemos ir Delante de Dios Con mucha expectativa Dios nos pide Lo que no nos imaginamos Y el encuentro Tiene este Entre comillas Sabor a fracaso Y desde el punto De vista De Jesús Como la expectativa De un discípulo Que prometía mucho No Este pinta Que va a ser Alguien muy especial Un apóstol Pero La tristeza Del joven Y si se quiere El dolor De una especie De fracaso Por parte de Jesús A mi me alegra Mucho Escuchar un evangelio Así Porque a veces Estamos acostumbrados A oír los evangelios En los cuales Jesús curaba Fue a la cruz Pero como que Todo Le resultaba Pues aquí Parece Pareciera Que no le resultó Y está también Dentro del plan De Dios Porque el mundo Nos propone Que El éxito El triunfo Que todo Nos salga Es La única Posibilidad Pues bien Pienso que esta palabra Nos invita A dos cosas A estar abiertos A que Dios Nos pida Lo que no nos Imaginamos Es más Lo que no queremos Y también Estar abiertos A que nuestros Proyectos Las cosas Tampoco salgan Como Lo imaginamos Y no pasa Nada Así sea Gracias por haber visto Todo nuestro contenido Ahora te invito A que veas Este video O te suscribas A nuestro canal Gracias No 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 Gracias por ver el video.